Siento la sensación de que no estoy donde yo debo, que mi cuerpo no es mi cuerpo, no comprendo Que por más que luche no merezco lo que obtengo, que el resultado de mi vida no se debe a mi propio empeño Me miento, mientras el tic-tac lo siento lento, una persona escucha mi versión, no mi silencio Acomodo recuerdos, centro de líneas del tiempo, pero hay fallos de memoria, ya no sé si estoy viviendo A veces quisiera escapar de mí mismo, aunque la salida implique saltar al abismo Dejar lo que no soy, proseguir mi camino, darle más claridad a mis palabras de niño Atado a mi cuaderno vivo dentro de una cúpula, engranajes de oro me sirven como una brújula Me siento un impostor dentro de mi burbuja, como si la sombra fuera yo y yo fuera la suya Ya no sé lo que está pasando, tengo un caos dentro de mi cráneo Poco a poco se va fragmentando mi realidad con lo que ahora estoy pensando Ya no sé lo que está pasando, tengo un caos dentro de mi cráneo Poco a poco se va fragmentando mi realidad con lo que ahora estoy pensando Cansado cada día, no entiendo mi realidad, moretones y dolores en mi esquema corporal Desgastadas mis ideas por mi estado mental, que me hacen decir cosas que nunca quiero contar Alucinando con los dentes celestiales de los hombres, cargando sobre mis hombros el peso de doble nombre Atado a mi camastro para evitar algún golpe, rodeado de un desierto donde un secreto se esconde No te asombres, si me ves cabizbajo, pues trato de vivir normal sin perder el trabajo Recuerdos modificados, son pilar de mi pasado, por eso sé la mitad de la verdad entre mis labios Converso con espejos, el reflejo me contesta diciendo que no me asuste por normal que no parezca Que soy un resultado, una cara de la inconsciencia, la faceta del super yo que ocultaba mi cabeza Ya no sé lo que está pasando, tengo un caos dentro de mi cráneo Poco a poco se va fragmentando mi realidad con lo que ahora estoy pensando Ya no sé lo que está pasando, tengo un caos dentro de mi cráneo Poco a poco se va fragmentando mi realidad con lo que ahora estoy pensando Poco a poco se va fragmentando mi realidad con lo que ahora estoy pensando